Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Sturet y bienvenidos a nuestro último programa de Ángel Metropolitano del año 2022. Creo que podríamos decir sin demasiadas dificultades que el antiguo sistema político económico mundial, si aún no se ha roto por completo, está perdido para siempre. De hecho, Marx no intentó crear una alternativa económica o ciencia política o teoría social, sino una disciplina casi holística, una teoría paneuropea del desarrollo del sistema. Y trató de superar el capitalocentrismo en las ciencias sociales del siglo XIX con su división muy clara en tres disciplinas, por un lado economía, por otro sociología y por último ciencia política. De hecho, Marx trabajó a la entrada de la era del capitalismo industrial y en virtud de esto es relevante para nosotros, por mucho que los capitalistas o la gente de derecha o los, bueno, ignorantes no le gustaría reconocerlo. Ahora, cualquier investigador se encuentra en una situación similar en la salida de nuestra era, en la entrada de una nueva aún por definir. Por ejemplo, la ciencia política no tiene un aparato para explicar muchos fenómenos nuevos, no existe un lenguaje para conceptualizarlo, como ya he dicho muchísimas veces, no lenguaje en el sentido de inglés o ruso, español o francés, sino lenguaje económico para explicar los acontecimientos de nuestro graduador. Entonces, la ciencia política como la sociología refleja la estructura del partido político del mundo que o está muriendo o no existe en muchos países. Y esto reduce objetivamente su campo operativo y también las posibilidades de estudiar y comprender la historia moderna. La sociología y la ciencia política registran principalmente una naturaleza desaparecida y por lo tanto no es ninguna casualidad que el renacimiento de Marx está comenzando en el occidente colectivo y justo con él comenzará también el renacimiento de la teoría social y la moda de los estudios empíricos anglosajones obviamente se va para siempre. Adiós, chao, bienvenido. Todo el mundo ya ha cambiado y estamos respondiendo a los problemas de ayer porque ante nuestros ojos la política está muriendo y todavía estamos mirando al mundo a través del prisma de esta política que está en su lecho de muerto. Por cierto, muchos filósofos, historiadores hablan de eso, entre ellos uno de mis favoritos, mi amigo Alexandro Dugan. Para explicar qué significa la muerte de la política es necesario explicar la que apareció y la política apareció un poco más tarde que el mercado porque en el feudalismo las relaciones de producción no eran económicas. Entonces surgió un mercado y las relaciones de producción se volvieron económicas. Había un problema sobre cómo regular las relaciones no económicas y no productivas y para esto apareció la política. Así entendemos no solo la lucha por el poder sino también las relaciones del poder entre los sujetos. La política aparece solo cuando aparece un sujeto individual, o sea una persona privada. Ahora, hablando de la globalización, la globalización es un proceso de producción y también intercambio en el que gracias al dominio de factores informativos o sea intangibles sobre el capital material que se convierte en una señal electrónica resulta estar libre de casi todas las restricciones también locales y estatales, espacial, material y obviamente social. Y esta es la victoria del tiempo sobre el espacio y por supuesto la victoria de los que controlan el tiempo y controlan el capital sobre los que controlan el espacio y el poder estatal. Y la globalización es también el proceso de eliminar 80% de la población mundial de estos procesos económicos, algo que obviamente está en marcha hoy en día. El mundo global es un sistema de comunicación del restante 20% de la población mundial. Ahora, ¿cómo veo yo el desarrollo de los acontecimientos de aquí a cara al futuro próximo? Pues existe otro modelo del desarrollo de los acontecimientos, de hecho descrito por el pensador árabe del siglo XIV Ibn Khaldun. Y según Ibn Khaldun, cualquier dinastía gobernante o cualquier sociedad del mundo árabe musulmán experimenta cuatro etapas de su existencia. Comienza con el hecho de que los, por ejemplo, beduinos de los desiertos vienen a la ciudad y la conquistan. Esta es, digamos, la primera generación. Después llegará el poder a través de su captura. Después la segunda generación desarrolla y consolida la apropiación de sus padres. La tercera generación comienza a descansar en sus laureles, pero al mismo tiempo invierte el desarrollo de arte. Y bueno, la cuarta generación está ganando peso y se está degenerando. Después de lo cual los beduinos vuelven a salir del desierto, cortan los degenerados y todo comienza de nuevo. Entonces Roma, pisoteada por los bárbaros, ni siquiera es el modelo romano, sino la matriz de todos los sistemas grandes en los que hay demasiados sistemas humanos y que no pueden resolver los problemas de la entropía. Incluso la valiente Esparta no pudo resistir y finalmente se degradó. Ahora, en la Europa moderna, las características de esta degeneración se remontan a la crisis del cristianismo y la cultura europea en su conjunto y la crisis de la raza blanca. Y la raza blanca en la tierra está obviamente disminuendo. Y no solo estamos hablando en Europa, sino también a nivel de Estados Unidos como país, como territorio, como sistema de control. Por cierto, esto no puede molestar a los blancos en sí mismos, ni en Estados Unidos, ni obviamente en Europa. Esto puede juzgarse por la completa falta de preparación de los blancos para, por ejemplo, proteger a sus mujeres, a sus niños de los migrantes en lugares como Alemania, que hemos visto hace unos pocos años, por ejemplo. Esto es un signo básico de esta degeneración de la especie, porque si los machos no pueden proteger a los cachorros, a las hembras, en cambio corren hacia la policía pidiéndoles ayuda. Entonces esto ya no es un hombre, sino una especie de unicornio subacuático podrido. Ahora, la pregunta clave, ¿cuál es la tarea de la élite global de la clase capitalista ahora? Bueno, dado que el capitalismo como modelo ha llegado a su fin, ellos necesitan un nuevo sistema postcapitalista en que la antigua aristocracia, las monarquías, los clanes capitalistas conservan el poder, los privilegios y obviamente el control sobre la población, pero no sobre la base de la apropiación del capital, o sea, trabajo materializado que se realiza a sí mismo como un valor que se autoincrementa, sino sobre la base de lo que el mismísimo Karl Marx llamó los factores espirituales de producción, es decir, sobre la base de la ciencia, la educación, el sistema de imágenes del futuro. Y sin embargo, para apropiarse de estos factores, es absolutamente necesario destruir las formas antiguas y por lo tanto en los últimos 30 años los sistemas educativos se han destruido completamente y conscientemente la ciencia de la élite se concentran las estructuras desaladas del poder y la educación de las masas se define por espacios seguros donde los niñís veintianeros con chupetes se protegen de hombres blancos y extrapolándolo obviamente a un futuro próximo, el fin de la especie se nos acerca. Con esto terminamos. Feliz año nuevo, nos vemos en dos semanas. Soy Daniel Stulin, en nombre de Ángel Metropolitano, gracias por estar con nosotros y hasta el año 2023. Adiós.